El otro día alguien me preguntó cómo te imaginabas tu vida y la verdad es que lo único que yo he hecho es ser emprendedora. Cuando tenía 14 años ingresé a un grupo de Junior Achievement, comenzamos a hacer brownies. Mi mamá tenía un cafecito en el aeropuerto y se los empezamos a vender a ella. Y fue súper interesante porque hoy en Chitán ustedes llegan y seguimos vendiendo los mismos brownies. Por supuesto que ya no los hacemos como lo hacía yo, que estábamos en la cocina de mi mamá y en el momento que no había una tarea empezábamos a hacer los brownies. Es otra cosa completamente diferente, una cocina industrial. Pero el producto sigue existiendo y eso a mí me llena de mucho orgullo y siempre lo digo al principio. También tengo que aceptar que estos dos últimos años no he hecho mucho más que cuidar de mi hijo. Después les voy a contar por qué y cómo se dio esto, pero este es mi hijo, se llama Santiago y va a cumplir dos años en 20 días y él es la razón de la que yo vivo y nunca creí que me iba a convertir en la mamá que soy porque voy a una reunión, me lo llevo, hoy lo iba a traer y al final dije, él estaba muy contento con sus primos y decidí no traerlo. Así que él es la razón de que, no sé, la vida me cambió y veo todo tan diferente desde que él nació. Y me pregunto siempre, ¿qué es lo más importante? Tal vez cuando tenía 20 años no me podía contestar a esta pregunta tan fácilmente, pero conforme ha pasado mi vida y me he envuelto en situaciones complicadas y he estado con personas que me han preguntado siempre ¿cuáles son tus principios? ¿cuáles son tus valores? ¿hacia dónde vas? Y ahora cuando tengo que tomar una decisión me es más fácil tomar cualquier decisión en mi vida porque ser empresario es estar creando y estar innovando constantemente y tener que tomar decisiones muchas veces solos, otras veces acompañados. pero cuando tenemos que, yo he tenido muchos mentores en mi vida uno de ellos, mi papá, que falleció en la pandemia y cuando yo tenía una duda yo llegaba con él y le preguntaba, ¿qué piensa? Y mi papá era lo máximo y siempre tenía un espacio para hablarme pero hoy que él no está ¿quién o cómo tomaron una buena decisión? Y sentí que les podía servir esto en qué creo, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios y es a dónde voy. Y en ese momento es mucho más fácil tomar cualquier tipo de decisiones personales, de negocios o de lo que sea. Cuando tenía 20 años estaba tomando una decisión, era muy impulsiva, pero conforme ha pasado el tiempo he podido ir llegando a tener conclusiones de otro tipo. Yo estudié en la UFM y no estudié toda mi carrera aquí. Estudié en Estados Unidos los primeros años, trabajé en Starbucks. Luego mi mamá, su café, lo empezamos a cambiar un poco y es lo que hoy es Gitán y ahorita les voy a contar un poquito cómo ha ido cambiando nuestra marca. Pero hice una maestría aquí en Amarro y fue, yo siempre digo esta, fue un momento súper importante para nuestra empresa. Estaba entrando un día a clases corriendo y me encontré a quien hoy es el rector de la U y le dije, quiero poner un café en la U. En ese momento teníamos cuatro tiendas, creo yo. Y se me quedó viendo. Y me dijo, es que la calidad no es la mejor de los proveedores guatemaltecos. Y le dije, denme el chance. Y un día me llamaron, estaba en el gimnasio, y me dijeron, necesito que vengan a poner el café mañana. Y fue impresionante porque yo estaba estudiando, entonces bajaba de la clase y cabalera el receso porque salía de la clase corriendo y a hacer el café, a hacer los aguchitos. Y era un momento bien diferente al de ahora. Era una empresa mucho más hands-on, era una empresa muy pequeña que requería mucha atención a los detalles porque estábamos construyendo los detalles que después fueron a construir una empresa. Pero yo siempre voy a estar agradecida al amarro y siempre voy a colaborar en el amarro con lo que puedo porque fue como ese momentito porque los coffee shops en las universidades y en muchos lugares donde lo vemos ahora no existían. Entonces se arriesgó la U por nosotros y nos arriesgamos nosotros con la U. Y gracias a Dios, hoy podemos decir, aquí seguimos. Este era el café de mi mamá. Y esto fue hace el 93. Muchos de ustedes no habían ni nacido. Pero ahí podemos ver cómo han cambiado las tendencias. Era una franquicia, pero cuando la vemos ahorita yo le cambiaría mil cosas, pero han pasado muchas cosas en la vida, en el mundo, que nos han llevado a lo que somos hoy. Luego, era una marca que hablaba mucho de fortuna, hablaba mucho de los gitanos. Se cambió el logo, se cambió el nombre. Y esta era una de las tiendas que si ven, tienen estrellitas, luces, hablaba de la fortuna. Y todo ha cambiado. Esta es la misma tienda que vieron antes. Hoy. Con una imagen mucho más clara, con un logo completamente cambiado. Esta es la tienda del aeropuerto, que muchos de ustedes la reconocen. Y esto es cómo ha ido cambiando el logo. Adaptándose al mercado, adaptándose a las necesidades de los clientes. Y ahí es donde viene el emprendedor, ¿verdad? Yo siempre creo, y les voy a contar después por qué, siempre tenemos que cambiar. Y de vez en cuando me genera mucha ansiedad, pero me pongo a pensar qué podría ser mejor. ¿Qué podría ser mejor? Y muchas veces pienso, no, estás en el futuro, pero tal vez necesito estar en el futuro para poder tratar de entender qué es lo que viene. Porque esa es la tarea del emprendedor. Entender qué viene y cómo me adapto para llegar a eso que viene. Luego, empecé con este concepto de yogur. En su principio me fue súper bien. Pero dejé de innovar. Era un autoservicio. Llegué a tener 12 tiendas. El helado lo hacíamos nosotros. Era algo súper, empezó muy artesanal y luego fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Pero aquí, en este concepto, siento que no me moví rápido. Y no innové en el tiempo que debería haber innovado. Esta era la tienda en ese momento. Para mí era un sueño hecho realidad. Era un postre que era saludable, que la gente podía decidir qué quería o qué no quería. Pero seguí luchando con el mismo concepto durante mucho tiempo. Estas eran las tiendas. Y si hoy vemos, la única tienda que existe de esta foto es la de la UFM. El costo de la decisión fue mi decisión no innovar a tiempo. Fue mi decisión seguir luchando con un concepto. Y eso me trajo a mí económicamente y personalmente muchas pérdidas. Para mí fue muy duro, porque cuando este concepto no funciona, yo lo sentía como que era mi hijo. Como que era mi hijo y yo tenía que lograr que mi hijo caminara como fuera, al precio que fuera. Y me lo tomé tan personal. Y le metí, le metí, le metí, le metí. Y cuando veo en el tiempo, los recursos, el tiempo que perdí, me da mucha cólera, me da mucha cólera de no haber como actuado antes. Y también saber cuándo también un negocio no debe seguir. Y decir hasta ahí. Y poder decir orgullosamente, probé, fui, traté, pero no se pudo. Y seguir, porque a mí me pasó que me seguí dando y dando y dando y dando. Este es otro ejemplo de una decisión que no fue la mejor. Hice un estudio con los clientes de MyOwen y resulta que a mí me encanta. Yo he sido como muy de comer saludable, de un estilo de vida muy saludable. Y yo de verdad creí que éramos muchísimas personas que pensábamos lo mismo. Y corrí una encuesta y resulta que la gente me decía, sí, queremos comer mejor. Híjole, dije yo, bueno, ya descubrí. Ahora la gente no solo quiere el postre delicioso, sino que también quiere ser saludable. Hice todo un estudio, me tardé miles de horas. Y conseguí este concepto que tiene un montón de lechugas. Y yo creí que a todos les iba a encantar la lechuga, que todos iban a estar emocionados de comer lechuga. Hice la pirámide de marca, la trabajé, me fui fuera, me fui a Nueva York, fui a ver conceptos en Nueva York. Me parecía lo máximo. Y las ensaladas se miraban preciosas. Y el helado se miraba delicioso. Y este fue el resultado de la tienda. Y estoy segura que ahorita todos saben cómo me fue acá. Todos saben cómo terminó esta historia. La historia terminó en que este concepto ya no existe. Y con la pandemia terminé cerrar las tiendas. Pero abrí, creo que cuatro tiendas en un mismo momento. Me tocó entrenar gente, contratar gente. Y ver quién me llevaba todo de mercadeo y todo. Pero creo que me fui antes del tiempo. Creo que este concepto podría funcionar en un mercado más maduro. Pero esto lo digo hoy. En su momento estaba yo, dale, que dale, que dale, que comen ensaladas, que comen ensaladas, que comen ensaladas. Pero no era lo que la gente quería. Y yo creí que si la gente me decía que quería comer ensano, realmente iba a comer ensano. Pero no era tan así la cosa. Así que lo tengo como un aprendizaje y creí que les podía servir. Hay cosas buenas, hay momentos malos. De todo aprendemos. Algo que a mí me cambió mucho la vida fue la pandemia. Y dije que creo que fue el aprendizaje más grande que yo tuve. Yo fui mamá en la pandemia. Y mi hijo es un niño de pandemia. Y veo que es un poco diferente a muchas personas. Cómo me cuentan y cómo fue los primeros años de su hijo. El mío fue bien diferente. Entonces pensé qué aprendizajes podíamos tener de la pospandemia. Me recuerdo una amiga llegó a contarnos que en China la gente en febrero del 2020 nos contó que la gente estaba encerrada y que los trenes estaban vacíos. Y eso no va a pasar aquí. Fijo que no va a pasar aquí. ¿Cómo van a creer aquí encerrados nosotros? Y nunca nosotros no teníamos un plan para cuando eso sucediera. Y no sé si alguien más no lo tenía, pero yo no lo tenía. Yo no tenía un plan si eso sucedía. Y a pesar de que estábamos viendo que en China lo estaban viviendo. Entonces, muchas veces cuando han llegado a venderme un seguro, que mire que puede pasar. No, hombre, eso nunca va a pasar. Pasa. Pasa. Y eso es lo que mi aprendizaje más grande. Y el que, de nuevo, el que pueda ver que esto va a ocurrir, si alguien en ese momento, en febrero del 2020, tuviera esa información y hubiera actuado a acuerdo a esa información, esa persona hoy estaría diciendo otra historia. La pandemia fue lo mejor que me pasó, seguramente. Pero para nosotros no lo fue. En Jitán, después de tener 50 y pico de tiendas, habían cuatro abiertas. Y había una planilla gigante. Y la verdad es que fue súper complicado. Fue un tiempo muy complicado. Y en ese momento fue cuando yo cerré mayor también. Entonces, como que fue todo como de un solo. Yo estaba embarazada y muchísimas cosas que pasaron. Pero, en conclusión, lo que me movió fue mucho esto. Nunca lo vi. Nunca lo creí. Y pasó. Y cuando pasó, no estaba preparada para lo que venía. Y también, de la mano de eso, me preguntaba, no, para mí no ha sido fácil este tiempo. Ha sido complicado. La empresa cerrada, y yo siendo mamá. Y muchas cosas pasaron. Y yo me sentí súper cambiada. Y decía, bueno, ¿qué está pasando? No entendía lo que pasaba. Y lo que sí entiendo hoy es que no importa qué pase, yo sé que voy a salir adelante. Y con ese aprendizaje me siento un poco más fuerte para lo que sea que sea el siguiente reto que vaya a venir. Y luego, quien tiene más información puede tomar mejores decisiones. La información que China estaba encerrada, la teníamos todos. Todos. Estaba en las noticias. Pero, ¿quién actuó con esa información? ¿Y quién no? Y algo súper importante que luego lo voy a explicar por qué. Tener varias fuentes de ingreso. Eso lo he leído de mucha gente, de muchos empresarios. Tenga varias fuentes de ingreso. Porque en un momento un negocio da, en otro momento da otro. Entonces, no siempre van a estar todos los chorros abiertos en el mismo lugar. A ver, un chorro cerrado, el otro abierto. Pero siempre tiene que existir un chorro. Porque yo digo, yo no tengo pasivo. No tengo pasivo. Nadie me va a pagar a mí si algún día las cosas están mal. Tengo que darme y decir, bueno, ¿qué necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Y de dónde lo puedo conseguir? Entonces, tener varias fuentes de ingreso. Esta empresa fue la que durante la pandemia me hizo llegar a esta conclusión. Con una compañera de la universidad, abrimos una distribuidora de vitaminas y suplementos. Que, prepandemia, realmente fue una empresa súper chiquita. La cual nunca, no sé, como que nunca creímos que podía llegar a ser muy grande. Pero con la pandemia, bueno, teníamos, este era el primer producto que trajimos. Trajimos las vitaminas de niños de Disney. Y luego, tenemos un montón de productos, pero fue, ha sido difícil echar adelante este negocio. Pero con la pandemia fue lo que a mí me dejó poder seguir adelante, poder tener oxígeno. Para ustedes que son emprendedores saben de lo que estoy hablando. El oxígeno es el dinero y era lo que para nosotros en ese momento existía. Y teníamos vitamina D3. La vitamina D3 nadie nunca la buscaba. Porque, ¿para qué servía? Para los huesos, para el sistema inmune. Pero era lo que cuando estaba dando COVID a un montón de gente, era lo que estaban recetando. Y no había mucha gente vendiéndolo. Entonces, nosotros la teníamos en la bodega y fue como súper interesante. Y fue, no sé, como cambiar la energía. Y en ese momento, como la esperanza. Y ahí, no sé, con alguna información o no sé por qué, en diciembre del 2019, yo le dije a mi socia, quiero empezar una tienda en línea de vitaminas. Y en diciembre de 2018, vendimos 90 quetzales. 2019, perdón. Enero 2020, vendimos 100 quetzales. Y teníamos personas dedicadas a la página. Pero nadie, nadie, no. Siento que no existía esa necesidad en ese momento. Entonces era, pero el día que nos cerraron, wow, empezamos a vender, empezamos a vender. Y hoy, gracias a Dios, con ese impulso que se logró cuando estábamos encerrados, la empresa sigue. Entonces, tal vez no tenía la información, tal vez nos adelantamos en el tiempo, pero esta empresa, adelante en el tiempo, logró salir adelante y convertirse como robusta, ¿verdad? Hoy tenemos influencers, estamos empezando a ser como más cercano al cliente, pero en esta página, tenemos una página, tenemos una nutricionista que también contesta las preguntas que pueden tener los clientes. y como que puede decirle, ah, bueno, esto es lo que tiene, esto es lo que le recomiendo. Entonces, es como muy interactiva con los clientes y tenemos productos no solo de los nuestros, sino que de muchísimas más personas. Entonces, ha sido súper interesante ver cómo en el tiempo los diferentes negocios han tenido unos para arriba, otros para abajo, unos siguen, otros paran, y para mí ha sido súper interesante verlos. Pero, como me pidieron que en la U estaban como con preguntas, y quería terminar con algo personal. ¿Te has sentido alguna vez retado por la vida? Y has sentido que tu vida cambió después de ese momento. Regreso a mi hijo, a lo que hoy es lo más importante para mí. Y yo como que no empecé a emprender y como cosas, creo que como mujeres tenemos que escoger mucho. Realmente no sé qué pasó en mí, pero empecé a trabajar, empecé a viajar, empecé a tener oportunidades, posiciones de liderazgo, conocer gente, y la verdad que en algún momento me olvidé que yo era mujer. Tal vez no en el completo sentido de la palabra, pero me olvidé de que algún día iba a querer tener hijos y que algún día iba a querer tener una familia. Y cuando se me ocurrió, quería tener una familia. Fui donde un médico y le dije, mire, algún día quiero ser mamá. Y me dijo a su edad. Y es muy tarde. Y es muy tarde, lo veo muy complicado. Esto lo debí haber pensado hace 10 años, 15 años. Y yo, wow, nunca nadie me habló de esto. Nadie me dijo que esto podía pasar, la información que hoy hay no es la misma que había en ese momento. Y me recuerdo que yo dije, no, tengo que encontrar a alguien que me diga que sí. Me fui a España, me fui con médicos a España, me fui con médicos a Estados Unidos. Llevaba mi caso, tenía tumores, mi salud no ha sido la mejor en mi vida. Y cuando me miraban me decían, fijo, usted no va a ser mamá. Es imposible. Y me sometí a tratamientos, y los tratamientos me iban súper mal, los resultados eran malísimos, o quedaba embarazada, y perdía. Y me decía el doctor, mire, su edad, su condición, usted se esperó mucho. Puchica, ese día. Y dije, quiero conseguir a una persona que me diga que sí se puede. Y si encuentro a una, yo sigo mi batalla. Y fue una batalla que fue dura, fue larga, pero hoy les digo, ha sido la mejor batalla que he llevado en mi vida. Empecé a trabajar muchísimo en mí, en lo que comía, me volví como muy consciente. Y cuando yo tenía 43 años, no se me dijo. Y algo que cualquier médico les dice, mire, eso es imposible. Un hijo a esa edad natural, olvídalo. Pero hoy les digo, es de lo que más orgullosa me siento. Es lo que más me ha costado en mi vida. me ha costado muchísimo menos empezar un negocio de cero que ser mamá. Y en el momento que fui mamá, dije, perdí tantos años sin pensar en eso. Pero por algo fue como fue. Hoy he podido dedicarle todito mi tiempo a mi hijo. y he podido decir, no voy a hacer nada, voy a estar con él. Porque él es lo más importante. Cuando me llamaron para hacer la conferencia, yo me lo pensé dos veces. Dije, no sé si voy a tener mucho realmente. Pero dije, van a haber otras mujeres, otros hombres, que esta información posiblemente les va a servir. Porque a mí, de verdad, nadie me lo dijo. Y conocí el Everest. Fui a lugares que nunca me imaginé. Conocí y tuve posiciones que nunca me imaginé que iba a tener. Fui la primera mujer de una organización que somos dos mujeres en Guatemala. Y dices, ya, ya, qué más puedo lograr, ya. Pero no. La tarea que más me ha llenado la vida era la que yo no estaba pensando. Y es lo que de verdad hoy es lo que me llena mi día, me llena la vida y agradezco infinitamente a tantas personas que me ayudaron en ese momento sin interés de nada a cambio para poderlo lograr. Dado que aquí hay muchos emprendedores, yo estoy en una organización que se llama IO, no sé si la han oído. Es una organización de emprendedores y no es una organización con fines de lucro, sino que lo que creemos es que nos, y yo creo que es cierto, como empresarios nos toca tomar muchas decisiones y muchas veces nos sentimos solos tomando las decisiones. Entonces, nos unimos a más personas que se parecen a nosotros, entre nosotros tomamos, tal vez no juntos las decisiones, pero de alguna forma nos apoyamos y es de verdad, yo le dedico tantísimo tiempo a IO y no se la había dedicado y ahorita por alguna razón terminamos hablando de esto, pero se va a lanzar un programa de aceleradores de negocios, entonces básicamente es agarrar a personas que están empezando su negocio, ya lo tienen maduro, pero lo quieren crecer, nadie va a dar un centavo ni nada parecido, pero se les van a dar herramientas para que crezcan a su negocio, esto no es un negocio, no es nada parecido, es algo que a mí me sirvió y por eso estoy dejando mi correo, si alguien está interesado en entrar al programa, yo lo que haría es enlazarlos con las personas que van a lanzar el programa, que son más empresarios y es súper interesante, así que si alguien cree que le puede interesar, porfa, se escriban, porque estoy segura que les va a servir, es una organización mundial, no es de Guate, es mundial, tiene como 25 años de estar en Guate y ya cuando uno se mete y lee, yo cuando entré me sentía súper escéptica, pero conforme cada año que pasaba yo me he impresionado más de todo lo que he aprendido y las personas como que aprendemos la una de la otra, súper interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!